hola qué tal te saludo de festidi y en esta oportunidad te voy a mostrar cómo incluir el chat en vivo de tu youtube en las transmisiones en vivo desde cualquier modelo de atem mini en este caso utilizaré el atem mini pro veámoslo en estos momentos tengo una laptop conectada por hdmi en el canal 3 del atem mini pro y como vemos una imagen que dice laptop y tenemos ahí como un océano y a una persona buceando entonces éste vendría a ser la segunda pantalla la primera pantalla tenemos el canal de youtube que es de festidi en este caso le vamos a dar a esta imagen que tiene una cámara con más le damos un clic y le colocamos transmitir en vivo luego de eso esperamos unos segundos y vamos a llegar a una sala de control en vivo en estos momentos me dirijo en administrar y le vamos a colocar aquí en donde ya había programado una transmisión le doy un clic y aquí vamos a llegar a esa sala de control en vivo donde aquí podemos transmitir si enviamos datos antes de seguir con este punto si necesitan conocer cómo programar una transmisión en vivo les dejaré en enlace en la descripción en esta sección de chat vamos a darle clic a estos tres puntos le damos un clic aquí y colocamos chat en ventana nos abre esta ventana y esta ventana es del chat bueno vamos a arrastrarlo en la segunda pantalla como ya estamos viendo aquí y lo que hacemos aquí vemos aquí esta opción para poder estirar hacia arriba le damos un clic estiramos y abajo también automáticamente se ajusta en la parte inferior ya como ven aquí he realizado algunos comentarios para tener una referencia de lo que estamos haciendo entonces lo que vamos a hacer en estos momentos es colocar en esta parte un clic y nos dice top chat y chat en vivo vamos a darle en chat en vivo es importante hacer esto para que se vean todos los comentarios que realicemos allí mismo ahora vamos a ver que en esta sección podemos también ajustar un poquito menos digamos allí queremos hasta esa cantidad queremos que se represente la cantidad de comentarios no ahora necesitamos hacer cortes y necesitamos que esta imagen esté en el programa de una manera sutil que se presente allí mismo ahora vamos a dirigirnos en el atem software control lo que vamos a hacer en el atem software control primero es repetir lo mismo que sale en el programa para eso tengo en estos momentos al aire el media player 1 vamos a colocar también en el anticipo media player 1 en estos momentos había colocado en próxima transición que igual vamos a sacar en estos momentos esa opción entonces tenemos lo mismo que está al aire lo tenemos en el previo en base a poder saber la referencia que vamos a realizar y lo que vamos a hacer es colocar este chat en vivo encima del previo hacer las composiciones necesarias colocar máscara y luego lanzarlo al aire entonces para eso es muy importante colocar output previo para verlo en pantalla completa lo que vas haciendo bueno en este caso vamos a utilizar la composición previa 1 como vemos aquí le doy un clic y vamos a elegir luma en esta sección en ajustes primer plano le colocamos laptop y en canal alfa también como no es un canal alfa le colocamos también laptop lo que vamos a hacer también aquí es colocar en composición precompuesta si está activo lo inhabilitamos aquí como ven tenemos la composición precompuesta normalmente llega activado lo desactivamos y vamos a tener recorte y ganancia para poder trabajar en ello bueno le dejamos el recorte en 0% y ganancia al 100% esto es para empezar luego vamos a ver también que vamos a utilizar aquí la composición animada normalmente llega inactivo y llega con un número de 0.5 el tamaño así que yo siempre recomiendo que se dirijan en la parte superior derecha y coloquen restablecer todos los valores para efectos visuales si de esa manera se van a guiar mucho mejor le colocamos habilitar en composición animada y aquí vamos a tener todos los parámetros a trabajar ahora primero lo que vamos a trabajar es en máscara que normalmente se encuentra inhabilitado lo vamos a habilitar para trabajar en máscara que significa recortar ahora sí lo que voy a hacer en estos momentos es colocar en el laten software control en la pestaña de output colocamos previo de esta manera estamos viendo la parte del previo nada más que se ve reflejada tan igual como lo que se ve en el programa esa era la finalidad vamos a insertar la composición previa que es luma para insertarla colocamos en próxima transición que guan le damos un clic y allí hemos insertado ya la composición la superposición está encima de lo que tenía de la persona que está tocando cajón esta imagen está encima y como está completa lo está cubriendo entonces vamos a comenzar a recortar para eso tenemos en la parte superior 9 inferior menos 9 izquierda menos 16 y derecha 16 vamos a comenzar con la parte izquierda si yo le coloco cero va a cortar hasta la mitad allí tenemos hasta la mitad entonces más o menos calculando podríamos darle aquí 5 un poco más cortamos más o menos 7.5 vamos a colocarle un poco más 8 aquí más o menos un 8.3 y listo ya tenemos esa parte cortada luego nos vamos a la parte derecha dice 16 le ponemos 15 aquí debemos darnos cuenta lo que tenemos en el chat en vivo voy a bajar la parte donde hay una mayor cantidad de letras porque no deseo que se corte listo perfecto ya baje esa parte y allí estamos viendo lo que dice aquí claramente no en estos momentos y estoy viendo que estoy colocando la última parte vamos a ver paso a paso cómo realizarlo utilizando el atent software control aquí te explico es decir se ve completa toda la oración bueno entonces lo dejamos así luego en la parte superior también tenemos que bajar esa parte que solamente se vea chat en vivo vamos a tratar de bajar esa parte superior dice 9 vamos a colocarle 7 corta mucho verdad le colocamos 7.5 le colocamos 8 allí está bien ya vemos chat en vivo y todo el chat que va a estar llegando ahora vamos a ir en la parte inferior tiene menos 9 le vamos a colocar menos 7 aquí podemos ver esa información verdad la parte donde hice acá te damos la bienvenida al chat en vivo eso es una información que sale cuando yo hago el cambio de top chat a chat en vivo es por eso que sale esa información pero va subiendo voy a escribir algunas palabras para que vaya subiendo y aquí tenemos ahora estamos viendo que lo último que dije fue control no entonces se visualiza allí me parece bien así que lo dejamos así tal cual ahora porque decía acerca de la composición animada no porque la composición animada lo que nos va a permitir es colocar la posición que nosotros veamos conveniente fíjense pueden ustedes utilizarlo en el área que ustedes necesiten hay que bajarlo un poco para centrarlo digámoslo más o menos sería de este lado verdad ahí se vería mucho mejor podemos incrementar el tamaño si quieren también tamaño está al 100% lo pueden incrementar si así lo requieren pueden achicar un poco más bueno en este caso yo creo que más o menos sería de este modo perfecto vamos a utilizarlo de esta forma una vez que tengamos claro un poco para la derecha creo listo así quedaría esta parte ahora para que se vea mucho mejor vamos a darle como una cierta opacidad entonces vamos a dirigirnos en esta sección de aquí donde dice recorte esto lo vamos a mantener siempre al 0% y la ganancia vamos a ir reduciendo y fíjense cómo va siendo como un tipo de opacidad ahí si le dejo el 0% creo que creo que no es lo conveniente más o menos sería yo calculo pues 18 más o menos vamos a colocarla acá 18 de esta manera ya tenemos el chat en vivo incorporado en una transmisión en vivo entonces yo puedo ya dirigirme en salida y puedo colocar aquí owner para transmitir en vivo en estos momentos y recuerden hacer la transición de previo a program para que puedan tener ya su chat en vivo en la transmisión en vivo y todas las personas lo puedan visualizar si te gustó el vídeo te invito a darle un like y te suscribas a este canal muchas gracias gracias